Cayó el presunto cabecilla de una banda criminal que instaló el terror entre los comerciantes y dueños de negocios en la zona de San Hilarión, en San Juan del Urigancho. Esta banda criminal ha venido operando desde hace varios meses, siendo el cabecilla que delegaba funciones. Según la policía, Jorge Luis Barbosa, niño, era el líder de los malditos de San Hilarión. El 15 de febrero atraparon a su banda y solo faltaba él. Se dedicaban a la extorsión habiendo reglado la botica agraviada, mandando mensajes intimidatorios contra su vida y daños contra la propiedad y establecimiento comercial de la botica. Barbosa, niño, alias Curioso, tenía a su madre como presunta integrante de su banda. Todos tenían diferentes roles, de momento de reglar, tomar vistas fotográficas a la botica agraviada, medios de transporte, se incautó un motocar tipo cadena y la madre que era la encargada de recepcionar el dinero, producto de la extorsión. María Esperanza, niño, Laime, de 50 años, Miguel Ángel Bellido Guamaní, Perla Allison Rojas Ponce y Brenda Martínez Cueva, de 18 años, se encuentran con prisión preventiva. Y vienen purgando prisión en un establecimiento penitenciario de la capital y el detenido se encuentra sujeto a proceso investigatorio con un espacio de siete días. La última víctima de los malditos de Sanidadión Alto fue la dueña de una farmacia que tuvo que entregar 3 mil soles para evitar que atenten contra su vida. A través de mensajes extorsivos amenazaban a la dueña de una botica ubicada en el paradero 18 de la avenida Las Flores, en San Juan de Urigancho, según denunció la hermana de la víctima. A través de mensajes al número de IAPE de la botica, que tenemos que colaborar. Para la policía, Jorge Luis Barbosa, niño, también estaría involucrado en el asesinato del ciudadano Martín Chávez Bazán en agosto del año 2022. El móvil de este homicidio es la discrepancia, la supremacía de la zona, toda vez que estos delincuentes operan en dicha jurisdicción y la otra persona, la víctima, también. Fue capturado entre las avenidas Las Flores y Los Postes, gracias a labores de inteligencia. El jefe de la DIPOL Este 1 dijo que, al ser capturado alias Curioso, golpeó su celular en reiteradas ocasiones para romperlo, pues ahí habría evidencia importante. Las investigaciones continúan en el Depín Cridos de San Juan de Urigancho. Gracias.